Vamos adentro, vamos adentro Un nuevo ser Rupa Hermano Simar Hermano Palencia Pichos Las estrellas de La Rupa What is it? What is it? Pequeña, tú no sabes cuánto te quiero A la mañana mirarte A la mañana besarte Y no hay nada, mi amor Ya me quedé feliz conmigo Ya me quedé feliz, mi amor Eso que era vida vieja que sin su amor Que yo jamás no podría vivir Mi corazón contento está Porque tú siempre serás mi amor Y te daré un dulce hogar Para nuestros hijos ya Sigue llegando el público Sigue llegando todos los delitares Con toda la gente del barrio ¡Eva! ¡Ese temo! ¡Vamos, gusano! ¡Edi! ¡Señora Lucila! ¡Qué linda tu sonrisa! Pequeña, tú no sabes cuánto te quiero Cada mañana mirarte Cada mañana besarte Dime que mi amor Se me quedé feliz conmigo Se me quedé feliz, mi amor Si supiera vida mía Es tu amor Se me quedé feliz, mi amor Se me quedé feliz conmigo Y te daré un dulce hogar Para nuestros hijos ya Vamos, Wendel, feliz cumpleaños Por favor ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Arriba, arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sapatita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Aquellos momentos que pasamos tu y yo Cuando la llevo siempre entre mis brazos Sin recordarla no la noté Y muy contento de cantar la canción a ella Hablarándole lo que es Que mi amor siempre será sincero hacia ella Que mi amor siempre será sincero hacia ella Y muy contento de cantar la canción a ella Hablarándole lo que es Que mi amor siempre será sincero hacia ella Que mi amor siempre será sincero hacia ella Hacia ella Otro éxito que se da en contra ¡Buenísimo! ¡Yodigui, Yodigui! Sonrita, sonrita, me hace recordar Aquellos momentos no pasamos míos Alegria, el respeto, el resaltar Cuando la llevo siempre entre mis brazos Sin recordarla no la noté Y muy contento de cantar la canción a ella Hablarándole lo que es Que mi amor siempre será sincero hacia ella Que mi amor siempre será sincero hacia ella Y muy contento de cantar la canción a ella Hablarándole lo que es Que mi amor siempre será sincero hacia ella De cantar la canción a ella A ver si me mando un papelito, un saludito para poder saludarles. Un papelito ahí en la cantina, para poder saludarles. Ya ven yo de fin, ya está todo listo. Bicho Calante, RD T-Man, el estilo chacalonero, el gran bicho. La moña, los tibanes. Si la gente sigue llegando, sigue llegando ya. Bueno, gozadito. Una muchachilla, de la tienda de la edad. Una muchachilla, de la tienda de la edad. Una muchachilla, de la tienda de la cabeza. Esta muchachilla, de la nariz rojo. Con ella, yo me emborracho. Con ella, estoy tomando. Con ella, lo perdí todo. Con ella, por mi botella. Con ella, yo me emborracho. Con ella, yo, por ella, estoy tomando. Con ella, lo perdí todo. Por ella, por mi botella. Ay, esta vez yo te viste que nunca vas a ganar de moda por él Oye, ese tema nunca vas a ganar de moda Claro, peor y mucho mejor que está acá en los timbales el gran Micho Ay, ay, ay